Y con ese tema, cuando un hombre ama a una mujer y vos caminando hacia ella, ¿qué imagen es esa? Bueno, es el musicalizador. Somos compañeritos buenos compañeros de trabajo. ¿Es verdad que ella dijo que llegué tarde a la vida de ella? Sí. ¡Ah! ¡No te pueden decir eso! Fue tremendo. ¿Vos tenés tu novio en los 90 por allí, Editho? ¿Uno? Sí. ¿Uno? En los 90 estuve unos cuantos, te digo. Exacto. La década es muy grande. No tanto, no tanto. No tanto. Tienen dos novios en los 90. No me acuerdo el apellido ahora, pero me escribió la mamá. Son cuatro. Tuve un novio que iban calentando la cosa, calentando la cosa. Sí. Y el muchacho, un amor, ¿eh? Un amor, cristiano evangélico. ¡Ah! No pueden, no pueden hasta, ¿no? No. Lo hace, sabemos, una persona superior porque... Obvio, claro, pero no. Pero a la hora de los bifes no ponenaba. Era vegetariano. Y ella estaba, bueno, todo muy lindo. Yo creo en mi señor, gloria a Dios, pero... Pero... Vegetariano. Que le vendió, pero no le vio la cara. Y ahí quedó trunco, ¿no? Porque en realidad un día hubo una magia y quedó ahí. Y quedó ahí. Claro, viste cuando está Cristo muy presente. Es que al final no podría. Me escribió la mamá en mi página de Facebook, una mamá de tu novio de los 90, dice. Uy, uy, uy. Y dice, me gusta el pase que hacen con Beto, que yo le extraño a Edith, que no viene ahí. Dice, porque fue novia de mi hijo allá por los 90. Y cualquiera en Facebook puede cualquier cosa. Pero, ¿cómo era? Pensé que ibas a decir, cualquiera pudo haber sido novia de Edith a los 90. El hombre, ven ahí algo. Mañana, mañana te digo el apellido, no me acuerdo. Pobre chico, porque no lo escribe él. No quiere volver con él. ¡Oye, Lucio! La verdad, manda que ir a la madre. Un pibe que no madura, ya tiene 46. Pero yo siempre tuve buena relación con las madres, con mi suegra. Siempre tuve buena onda con mi suegra. Aprovechate este receso para no te habrá retocado las Lolas 5 sin consultarme, ¿no? No, no. Eso es puyar. Me desprimo todo colgado, me mata. Exactamente. Es más, hoy me pongo a dieta. A partir de hoy, lunes, me pongo a dieta. Las voy a, no, estábamos, antes de empezar el programa, digo, a ver, chicas, muestren, porque acá el conductor... ¡Claro! Un proceso total. Un viejo catador. A mí me da igual, porque a mí un poquito de celulitis y no me hace nada. Pero están todas conquejándose de que... Sí. Así que les voy a hacer electrodos en vivo. ¡No! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Sí! Un día cada uno de estos... Mientras hablan... No, porque a mí me parece que guandan ahora... ¿Y se va vez de börjar, ¿verdad? Sí. ¡Me encantó! Gracias por ver el video.